Un buen día todo comenzó, la historia lo describe así Llegaron los reyes magos a saludarte a ti Muchos juguetes han traído con alegría y felicidad Tu premio por ser tan bueno, bueno con tus papás Amigas y amigos de 10 Televisión y Radio Úbeda La programación de Navidad y sobre todo la programación del día 5 de enero No se entendería sin los siguientes protagonistas Si tenemos cabalgata de reyes magos en la tarde de hoy No contar con estos protagonistas que tenemos delante de nosotros Sería pues un insulto para la tele y la radio de Úbeda Somos unos privilegiados, hace unos minutos hemos visto por aquí deambular a Pedro Cortés, Javier Cejudo, a José Francisco Medina Que han estado correteando todos estos pasillos como emisarios de sus majestades los reyes Pero tenemos la oportunidad, nos han dado audiencia sus majestades los reyes magos Para que esta casa pues tenga y goce de unos minutitos con sus majestades todo un privilegio Bueno, ¿cómo afronta la corte esta jornada, Merchor? Pues con mucho trabajo por delante, con mucha ilusión y ganas y esperando este día Con la suerte de venir a una ciudad tan bonita como es Úbeda Y sobre todo con la gente tan maravillosa que la habita Gaspar, yo no sé si a usted le gustan los caramelos A nosotros el año pasado no nos gustaba el confeti Pero este año sí que tenemos caramelos, ¿no? Sí, es verdad que sí, que tenemos bastante, bastante caramelos Y lo disfrutaremos y echándolo a todos los niños para que puedan tener cada uno su pequeño dulce No sé si Baltasar opina esto mismo Es un lujazo contar con, pues bueno, pues esos caramelos, esos dulces Más de 3.000 kilos de caramelos y golosinas Eso son pocos para todos los niños que hay en este pueblo tan bonito, esta ciudad Y pocos son, yo daría más todavía Más todavía, bueno, más todavía Lo que sí que vamos a hacer es recorrer un poco el camino a la inversa Un mensaje para los niños de la ciudad de Úbeda Es lo que le voy a pedir a sus majestades los Reyes Magos Pues que sean muy buenos, que se porten muy bien con sus padres Y tendrán todos los regalos que quieran Bueno, hay que portarse bien, hay que portarse bien A ver, Gaspar Bueno, yo la ilusión, ¿no? Que no pierdan nunca la ilusión Que ahora sean pequeños, luego crecerán Y la ilusión siempre tiene que frondar La ilusión forma parte, sin duda, de esta jornada Melchor, ya para terminar, además, que es mi rey mago favorito Pues bueno, sobre todo un mensaje de esperanza De ilusión Y que esta espera, sean bonita, que han tenido hasta el día 5 Sepan extrapolarlo en su vida Donde la espera, donde esas ganas de que lleguen los momentos Y una vez llegados, sepan disfrutarlos Como esta magnífica y mágica noche de Reyes Pues con ese mensaje Nosotros lo que vamos es a dar paso A otra de las voces importantes Que son la de los niños y niñas de la ciudad de Úbeda Que están esperando, que están impacientes Tras esas puertas Para que sean sus majestades los Reyes Magos de Oriente Quienes los reciban Como han recibido a la tele y la radio de Úbeda Sus majestades, muchísimas gracias Yo me bajo de aquí porque Esto es demasiado alto Para un mortal como yo El es Melchor, el es Gaspar Y el otro va a saltar Quiero un trenecito Que me diga sí Y también una... Si es mi amigo Luis ¿Cuánto tiempo esperando este momento? ¿Cómo te has portado este año? ¿Te has portado bien? ¿Sí? Muy bien ¿Con tus papás? ¿Algunas cositas se le puede hacer un poquito más caso? Vamos a intentarlo, ¿vale? Te hemos estado viendo y ha sido muy bueno Creo que nos llegó un walkie-talkie que querías, ¿no? Sí ¿Y un robot air hockey? Sí Lo tenemos preparado para ti Además creo que también vamos a buscar un escudo de Capitán América Así que acuéstate temprano Allí tienes el buzón para dejarlo Déjale agua a nuestros camellos y leche para nosotros ¿Vale? Quiero que esta noche cuando me veas la cabalgata Grites muy fuerte para que te vea y te eche caramelo ¿Vale? Luis, sigue así ¿Y qué? ¿Cuánto hay en el hotel? ¿Qué? Un seis ¿Seis? Un poquito Un poco ¿Y qué has pedido? Una guitarra Un zapatillas de Michael Jordan Y del quito el oído y se ponga nada No te preocupes que me da el pose ¿Vale? Muy bien ¿Y el cole en el cole? Sí ¿Qué? Yo Guillermo y el Anglico ¿Y tú? Sí ¿Quién te llamas tú? Enrique Ah, Enrique. ¿Se corta muy bien o no? Sí. ¿Qué le has pedido a los reyes? Pues, un poco de mesa, ¿no? ¿Y qué más? Un juego de number block. ¿Se ha cortado bien o no? Sí. ¿Te habéis estudiado? Sí. ¿Hacéis caso a los papás? Sí. Entonces, ¿todo vendrá? Sí. ¿Vale? Esta noche nos pasamos por la casa, ¿vale? El es Melchor, el es Gaspar, y el otro va a saltar. El es Melchor, Gaspar, va a saltar. El es Melchor, Gaspar, va a saltar. El es Melchor, el es Gaspar, y el otro va a saltar. Llegaron los reyes. El es Melchor, el es Gaspar. El es Melchor, Gaspar. Un carro y una muñeca, ¿cómo va en el colegio? Bien. ¿Sí? ¿Y te portas bien? ¿No haces caso al papá y a la mamá? ¿Sí? Entonces, esta noche los reyes magotes te veremos si podemos ese carro y esa muñeca. El es Melchor, el es Melchor. Como los reyes en Galilea. ¿Cuánto tiempo es Inferno? Ya tengo aquí tu carta. ¿Cómo te has portado este año? Sabemos que eres muy bueno, Mario. Y además, el fútbolín que has pedido lo tenemos preparado para ti. Y también a tu muñeco le da la muñeca. ¿Ese muñeco lo tenemos? Sí. ¿Sí? ¿Lo hemos echado en nuestro camillo? Sí. Te lo vamos a traer. Pero eso sí, te tienes que acostar temprano. Y cuando mamá y papá te digan alguna cosita que nos gusta un poquito y menos, le vamos a hacer caso. ¿Vale? Sigue portándote también. Era un niño precioso. Así que esta noche cuando me veas en la cabalgata, ¿me gritas muy fuerte para que te eche caramelo? El mejor caramelo que encuentre en la cabalgata, ¿me lo guardas para mí que esta noche será muy dura de reparto de juguetes? ¿Vale? Pues echa la carta en el buzón real y tendremos en cuenta todos tus regalos para mañana. ¿Vale? Quiero que brille el firmamento, que la luna nos muestre el camino. Quiero que al cabo del viaje, tu destino sea el mío. Como las reyes en Galilea, siguieron la estrella del pastor. Como un colón con sus tres carabelas, siguió la luz del sol con fe y oscilación. Bueno, fijaos la cola tan enorme que hay para, que está esperando para recibir a sus majestades los reyes. Niños y niñas, los más pequeños, familias enteras. Aquí se ha venido medio húmeda. El lugar donde hay que estar hoy es aquí, en el Hospital de Santiago. A ver, nosotros tenemos a unos cuantos por aquí que le habéis pedido a los reyes. ¿Tenéis la lista preparada? A ver, cuéntame un poquillo qué cosas le vas a pedir. Eh, el Magnet. ¿Sí? El Escalectri. ¿Un Escalectri? Y algunos juegos de misa. Bueno, hombre, esta lista es... ¿Cómo te has portado este año? Bien. Bien, estupendamente, ¿no? Es que hay que ganar puntos con sus majestades para que te traigan todas esas cosas. ¿Tú cómo te llamas? José Javier. ¿Y a quién? ¿Cuál es tu rey mago favorito? ¿Con cuál vas a hablar? No sé. ¿Lo tienes que pensar todavía? Bueno, madre mía. Si estás a la puerta, mira si tienes la puerta ahí. ¿Con cuál vas a hablar? ¿El favorito mío es Melchor? ¿Vas a hablar con Melchor o...? Como Balthasar. ¿Has visto? Es más de Balthasar, yo lo sabía. Y bueno, ¿y tú qué le has preparado a los reyes? ¿Qué cartas has preparado? Pues yo le he pedido... Bueno, yo este año me he portado muy bien y... Le he pedido tanto cosas para mí como para mi hermano, para mis padres y para mi perro. ¡Anda! ¡Qué maravilla, ¿no? Sí. ¿Tú cómo te llamas? Celia. Celia. Cosas para toda la familia. O sea, que claro, hay que aprovechar. Esto es como una rebaja. Hay que aprovechar. Claro. Claro. Bueno, ¿y con cuál vas a hablar? Pues me da un poco igual. A mí todos me caen bien. Mientras te traigan la lista entera, todos te caen divinamente. Sí. Bueno, pues chicos, que tengáis mucha suerte, que los reyes os están esperando y que os traigan muchas cositas mañana por la mañana. ¿Vale? Vale. Muchas gracias. Ahí tenemos a esos niños y bueno, tenemos aquí al bueno de Nico, al hermano mayor de la columna que también le quiere pedir muchas cosas a los reyes magos. También, también, a ver si le he pedido algo. Si no hemos portado bien... Si no hemos portado bien, ¿no? A ver, ¿qué cosas le habéis pedido a los reyes magos? ¿Qué habéis puesto en la carta? Yo, muchas cosas. ¡Buah! ¿Alguna en especial? En general, ropa y dinero. ¿Ropa y dinero? Es que la ropa y el dinero son fundamentales en estos años, son muy importantes. ¿Y tú qué le has pedido a los reyes? Pues me he pedido ropa, una cámara instantánea, una bata y juguetes. Bueno, pero para que te traigan todo eso te habrás tenido que portar divinamente, ¿no? Sí. Se ha portado bien, ¿no? Sí, se ha portado bien. Ha ganado puntos, ¿no? Ha ganado puntos. Bueno, 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 bueno. ¿Con quién, rey mago, con cuál vais a hablar? Con el que sea, pero preferiblemente marcha. ¿Has visto al final cómo lo bueno sale? ¿Y tú con quién vas a hablar? Con Melchia. Con Melchia, hombre. ¿Cómo se nota que son niños de la columna? Que se porten muy bien los reyes magos esta tarde, esta noche. Yo he intentado ganar puntos, lo que pasa a mí siempre me suelen traer una mijita de carbón. Bueno, pero eso es bueno también, se puede aprovechar para otras cosas. Claro, sí, ¿no? Para que malo en Semana Santa. Para que me incienso, para que me incienso. Ahí está, ahí está. Bueno, pues nada, es una muestra, una breve muestra de la cantidad de niños que hay esperando a que lleguen sus majestades los reyes magos de oriente. Decidle hola a la cámara y adiós. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Llegaron ya los reyes y eran tres! ¡Me echó la paz y el negro va a chazar a ropa y miel! ¡Le llevarán y un pocho blanco de Hácarreal! ¡Llegaron ya los reyes y eran tres! ¡Me echó la paz y el negro va a chazar a ropa y miel! ¡Le llevarán y un pocho blanco de Hácarreal! ¡Chango, si chinita, muevanse! ¡Que ya me echó la paz y el negro va a chazar! Cuando hemos dicho antes que había cola para ver a su majestad de los Reyes Magos, no estábamos en lo cierto. Ahí ven como la cola sale de las puertas del Hospital de Santiago a escasas horas. De que lo que salga por estas puertas y por la lonja del Hospital de Santiago sea toda la cabalgata. Hemos hablado de los detalles con Jerónimo García, edil de festejos, pero al mismo tiempo se da las circunstancias, Jero, de que también eres edil de seguridad ciudadana. ¿En qué va a consistir? Un breve resumen del dispositivo de seguridad que también es importantísimo en una cita de estas características. ¿Cuál va a ser el dispositivo de seguridad para la cabalgata? Es algo que relativamente, dentro de la complejidad que tiene un dispositivo para una carogata de esta envergadura, por la gran afluencia de gente que viene a verla, relativamente es sencillo al llevarla por principales avenidas, por calles que son más anchas. Principalmente lo que pretendemos es, con trabajadores, con voluntarios, con gente de protección civil, es asegurar y brindar las distintas carrozas, que van a ir acompañando cada una de las carrozas para que ningún niño, ninguna niña se meta adentro, se quiera coger un caramelo, se quiera cruzar y pueda pasar un percance. Eso es importantísimo, eso es fundamental, porque quizás es de las cosas que más suelen pasar. Y bueno, pues tenemos cuatro personas alrededor de cada carroza, custodiando, un poco velando por la seguridad en ese transcurso de la cabalgata. Luego, a lo largo de toda la cabalgata también, el gran participante, o sea, los voluntarios de protección civil, que van a estar abriendo, cerrando y entre medias de la cabalgata, también para ir haciendo recomendaciones a la gente de que no se desabalance, que no se crucen a lo largo de la derecha, para que no puedan ser atropellados por cualquier tipo de vehículo, de pasacalles y tal, y van a lo largo de toda la cabalgata ayudando, informando a la gente. Y luego a nivel de tráfico, que es quizás lo más complejo, ¿no? A nivel de tráfico, al pasar por arterias principales de la ciudad, bueno, pues al inicio, lo que es el entorno, a partir de las cinco y media de la tarde, se corta ya el tráfico rodado, la parte delantera del hospital de Santiago y prácticamente lo que es el callejón de Santiago y parte de las calles aledañas, aparte de la avenida Constitución, para poder formar todos los pasacalles y que vayan arrancando desde este punto, ¿no? Entonces, a la gente se le distribuye. Para ello, se informó con tiempo, con un plano y con un informe del jefe de la policía, para que los ciudadanos ya tengan constancia de que a partir de esa hora va a estar esta zona cortada. Y luego lo que intentamos, para minimizar, porque quizás lo que más se genera son las molestias a los vehículos que quieren ir de un sitio para otro, pues lo que intentamos para minimizar es esa molestia e ir cortando en los distintos cruces al momento del paso de la cabalgata. Por ejemplo, pues en el cruce que nos encontramos, en los aves Ramón y Cajal, con la avenida de Linares, en el cruce de Trinidad, en los distintos cruces, en todos los cruces va a haber vehículos bien atravesados de la propia policía local, bien vehículos de protección civil o bien vallas puestas. En esto pretendemos que se corta en el momento del paso, una vez que pasa la cabalgata, como tenemos blindada, claro, tenemos blindada en la parte delantera, en la parte trasera, se abre el tráfico, para que cuando vuelva a pasar, se vuelva a cortar. Es que, claro, estamos hablando de grandes espacios, de grandes avenidas, que por un lado, en materia de seguridad, son positivas, pero, claro, también estamos hablando de arterias que a nivel de tráfico son importantísimas en la ciudad. Correcto. Entonces, por lo cual, lo que pretendemos es venemizar el impacto lo máximo posible. Es verdad que hay calles paralelas y alternativas que la propia policía, cuando se acerca a los vehículos, le informa, le dice por dónde pueden tirarse, que eso en todo momento... Y luego, también algo fundamental, pasamos por un centro ambulatorio. Entonces, ya está hablado con los distritos sanitarios, que cualquier urgencia, cualquier ambulancia que tenga que entrar a ese ambulatorio, en el que está en la avenida de Ramón y Cajal, evidentemente, la propia policía acompaña y por las calles lo accede, porque eso es una prioridad que ya está hablado y coordinado con ello en todo momento. Yo creo que contar con prácticamente casi todos los voluntarios de Protección Civil, contar con todos los efectivos disponibles para la Cabragate de Policía Local, también la colaboración de la propia Policía Nacional, que vela por la seguridad en los distintos puntos, porque está todo el mundo centrado en esta zona por donde va la Cabragate, entonces se descuidan otras partes periféricas de la ciudad, pues ahí es donde va a estar la propia Policía Nacional. Bueno, contar con tantos efectivos nos da también un poco la tranquilidad de que la seguridad está garantizada. Hay imprevistos, hay muchos, intentamos siempre resolverlos, pero yo creo que el tener a toda la plantilla, tener a la gente implicada y tenerlo controlado, y además también con algo muy importante que ya se hizo en la anterior Cabragate, es que todos los efectivos están intercomunicados, los propios jefes de cada efectivo, los propios jefes de seguridad, Secretaría Civil, jefes de Policía Nacional, jefes de Policía Local, están comunicados entre ellos y las órdenes que se van dando o las modificaciones lo saben todos a la vez, eso es fundamental para la coordinación. Dante no se solía hacer y ya se impuso en la anterior Cabalgata y viene muy bien para poder atender a cualquier incidente que haya sobre la marcha. Bueno, pues ya ven que no solo está la Corte de Su Majestad de los Reyes Mados preparada, sino también el Ayuntamiento de Úbeda y la seguridad para disfrutar, que es lo que queremos todos, de una pedazo de Cabalgata de Reyes 2023. Sí, esperemos que salga todo como se tiene pensado, como se tiene organizado, es fundamental que desde el área se ha trabajado, desde todas las áreas para que todo salga perfecto, que salga todo seguro, que una Cabalgata que gusta a la gente, pero también, como siempre hemos dicho, en cualquier actividad festiva en la que aglutina a mucha gente, la colaboración ciudadana es fundamental, la comprensión, el saber estar y el saber comportarse también es fundamental para el buen desarrollo de cualquier actividad. La verdad que contado así resulta más sencillo que encontrar los regalos que dejan Su Majestad de los Reyes Mados en casa de Jero. Y ya vamos a ver, esos son más complejos. Son más complicados. Nos daremos los majestades en mi casa que son un poquito liosos, no son un poquito, les gusta recorrer un poco la casa, pero bueno, son un poquito traviesos, pero también parte, y es bueno, es parte de esa ilusión que tienen los Reyes cuando entran a una casa y que si te lo ponen difícil, te lo ponen complicado haciéndote distintas bromas, distintos recorridos, también sigues manteniendo viva esa llama de la ilusión que no se puede perder nunca. Más complicado con instrucciones en alemán. Bueno, feliz Cabalgata de Reyes, que a fin de cuentas es lo que hemos venido a contar hoy en el Hospital de Santiago. Que la disfrutéis. Jero, muchas gracias como siempre. Nada, muchas gracias a vosotros por hacerlo. Jero, muchas gracias. No. No. No.